Que vivan los novios El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido Yo contigo si me anido Quiero un pavo por marido Yo soy pavo y no dormido El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido Yo contigo si me anido Quiero un pavo por marido Yo soy pavo y no dormido Que vivan los suegros El pavo y la pava se van a casar, todos le deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar, todos le deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido, yo contigo si me anido Quiero un pavo por marido, yo soy pavo y no dormido ¡Y que siga la alegría! ¡Felicidad para todos! El pavo y la pava se van a casar, todos le deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido, yo contigo si me anido